Felipe Borda es el joven arquitecto y diseñador de este biohotel, ubicado en la localidad de Usaquén, al norte de la capital. Es una apuesta muy seria en la cual hemos invertido más de cuatro años de investigación, buscando los últimos avances en tecnologías, en temas de ahorro energético y de agua, materiales que sean reciclados, reciclables o que sean certificados ambientalmente. Todo esto, pues, enmarcado todo dentro del ámbito de la sostenibilidad. En esta amigable edificación con el medio ambiente se puede encontrar una huerta vertical supervisada por un cuidadoso jardinero. Tenemos hortalizas, alimentos, plantas aromáticas, frutos y flores. Entonces, cualquier visitante de la biohotel puede darse el gusto de tomarse una agua aromática directamente, así como se dice, de el cultivo a la taza. Le piden lo necesario para el menú del restaurante. ¿Cómo está? Me regalas lechuga para una ensalada de la casa y necesito hacer unas aromáticas. Necesito limoncillo, menta y herbabuena, por favor. Listo. Lechuga blanca, menta. ¿Limoncillo? Sí. ¿Limoncillo, Ney? Sí, señor. Limoncillo y algo de hierbabuena, por favor. Limoncillo. Y herbabuena. Listo. Listo, don Carlos. Muchas gracias. ¿Lechuga morada? Bueno, sí, también. Le dame un poquito de lechuga morada para la ensalada de la casa. Listo. Muchas gracias, don Carlos. Mucho gusto. No solo los materiales y acabados son regidos por esta filosofía medioambiental, sino sus instalaciones a la vista, para que los visitantes aprendan cómo funciona el edificio. Es un sistema de plantas y árboles nativos bogotanos, que están sembrados en unas materas que tenemos ancladas a una de las pantallas del hotel. Aquí vemos el panel en aluminio que está en la parte posterior, que es un panel en aluminio reciclado, que es 100% reciclable también, y que permite reflejar toda la luz natural que entra desde la parte superior de la marquesina y que baña todo el vaso central y que potencia aún más toda esa luz que nos entra. El panel también permite grandes ventajas en el tema acústico, por ser poroso, absorbe muy bien las ondas de ruido. Habitaciones minimalistas, con espacios despejados, que juegan con el verde en cada rincón, donde penetra la luz hasta los baños, que se integran dentro de la habitación. Además, los materiales utilizados en las camas y alfombras son de algodón orgánico. Los materiales que hemos implementado en el proyecto son, en su gran mayoría, reciclados, reciclables, o bien, durante su proceso de certificación, digamos, bajo normas de especificaciones ambientales internacionales. Entonces, la carpintería del hotel, por ejemplo, es toda traída de Barcelona. Es una empresa catalana que tiene todas sus maderas certificadas. Entonces, esta empresa nos garantiza que todas sus maderas han sido extraídas de bosques, expresamente talados con este propósito, y que, en su cadena de custodia, pues han mantenido toda la tarea juiciosa para que nos llegue una madera segura de que no estamos talando bosques en alguna parte del mundo que no debería ser. Así, en cada detalle del lobby, del hotel, del restaurante, de los corredores, de las puertas sin marco, de la decoración con plantas, con huertas y terrazas verdes, se ve plasmada esta nueva filosofía de vida.